Hola amigos, ¿cómo están? La cadena solidaria hoy en Surco, visitando al albergue Hogar Pendiente. Susi nos va a contar más detalles de ese trabajo muy loable que hacen con muchas familias peruanas. ¿Qué tal, Sofía? Está aquí en Hogar Pendiente. Bueno, somos un hogar temporal ahorita que alberga a familias que vienen del interior del país, que sus hijos reciben tratamiento médico de forma ambulatoria. No hemos recibido niños con cáncer, ni quemados, cardiopatías, mal congénito. ¿O es totalmente costo cero, gratuito para ellos? Para ellos sí. Muchos de los albergues ya están al tope y nosotros nacimos hasta esa emergencia. Ellos vienen del hospital con sus pruebas COVID negativo y se quedan con nosotros para continuar el tratamiento médico. Son de Piura, ya me enteré. ¿Cómo estás aquí? ¿Viviendo cuánto tiempo en el albergue? Nosotros aquí tenemos ya dos meses y nos sentimos bien porque al recibirnos nos recibieron unas lindas personas y nos sentimos tranquilas porque tenemos un lugar donde quedarnos. ¡Vanessa! Buenas tardes, señorita Sofía. ¿Qué estás? ¿Estás con tu bebito aquí en tu carpita? ¿Cuánto tiempo ya tiene viviendo acá? Yo tengo cinco meses, yo vengo de Madre de Dios. Nos estamos enterando que van a cambiar de lugar, por eso estamos pidiendo estas donaciones. Hay una colecta importante porque ustedes quieren seguir teniendo ese apoyo. Así como yo, hay muchas mamás que necesitan esa ayuda que muchos necesitamos con nuestros niños hasta que ellos estén recibiendo tratamiento en el hospital. ¿Qué tal ha sido tu experiencia de estar aquí, acá en este hogar? Bonito, tranquilo, porque he conocido a mucha gente buena que sí me quieren. Hemos conocido este albergue, sus viviendas, sus carpitas, las familias que viven aquí realmente es conmovedor. Se llenan sus hojitas de lágrimas por toda esa ayuda que hace Hogar Pendiente. Pero eso sí, la gente quiere colaborar, la gente es muy solidaria y queremos saber de qué manera tener un hogar. Continuar con nuestro proyecto, continuar con la ayuda que estamos haciendo, llegar a más familias. Hay mucha gente que nos está necesitando, gente de provincia que está necesitando venir para continuar con sus tratamientos médicos y necesitan un lugar para estar. Ya está el arbolito prendido aquí, mes de diciembre. Estamos listos para celebrar la Navidad con todas las familias que están acá en el hogar pendiente. Estamos así como que con muchas ganas de que los chicos también reciban sus regalitos gracias a la cadena solidaria. Jamilson, esto es para ti, mi amor. La Tablet para Geraldine. Ese abrazo me encantó de verdad. Suave, un aplauso para nosotras. Esto es la cadena solidaria. Responsabilidad social de muchas de las empresas y me alegra que hagan esto porque Juguete Pendiente tiene como meta tener su local propio y esto nos involucra a todos porque es un sueño que nosotros también debemos ayudar para que se cumpla, para que los niños y las siguientes familias que vengan más adelante puedan tener un lugar donde quedarse mientras les hacen sus tratamientos. La colecta se va a realizar hasta este lunes 7 de diciembre. Así que todos, por favor, unámonos y sigamos apoyando a Juguete Pendiente y a más familias que lo necesitan. Un abrazo para ti, Sofi. Gracias por esta linda cadena solidaria. Tula.